No hay que decirle el primo No la doy a entender flores y a vosotras bellas hacen Que este amor os ofestejo solo por ellas se hacen Y como deida se juzga de su hermosura se va Le quiere que el mundo se vea No hay beldad que la iguale No hay beldad que la iguale Y aunque su valor es mucho Y su vida es tan grande Se la hubiera acreditada viendo adentro los guardas No hay beldad que la iguale No hay beldad que la iguale Esta guitarra y presumida Tan valiente y arrogante que ha jurado que ella solo Que ha jurado que ella solo va de vencer al dios martes Se sabe que la festeja las orejillas y aves Muero con la confusión de su adoración puesta Por blasón de la victoria Y a rayos con que ha de abrazarse Que ha de abrazarse eping Gracias.